Otra manera de representar la información es utilizando los javascript object notation o por sus siglas json o json, ¿qué significa eso? Esto es la representación de un objeto de javascript o con javascript, en realidad como ya lo hemos mencionado muchísimas veces en javascript todo es un objeto y gracias a que todo es un objeto es porque yo puedo hacer este tipo de cosas, puedo enviar funciones, variables sin declarar ningún tipo de cosa, no tengo que decirle que es a cualquier variable o función o lo que a mi se me ocurra en realidad, simplemente agrupo información y ya tengo una característica, a veces se comporta javascript Entonces, ¿qué pasa en los casos en los que yo necesito tener información un poco mejor estructurada? A lo mejor yo no quiero tener la info de esta manera, esto no me dice nada, este 28 y luego un string y está acomodado de cierta manera, en realidad eso tiene un poco de desorden A lo mejor yo necesito tener bien representado un conjunto de características de algo en especial, por ejemplo en este caso un estudiante ¿Cómo defino esto es el nombre, esto es la edad, esto es el grado, esto es su calificación, etcétera? ¿Cómo le haría? ¿Cómo le haría? Para ello, voy a generar un nuevo script App4JS Voy a quitar todo esto Y voy a cargar el 4 Vamos a decir Cons Cons Student Va a ser igual Y yo para describir un objeto, tengo que hacerlo de la siguiente manera Abro llaves Punto y coma para cerrar Y aquí adentro puedo empezar a escribir etiquetas Y a lo que es igual esa etiqueta Por ejemplo, voy a escribir la primera etiqueta Name ¿A qué es igual esa etiqueta? Pues algún nombre, en este caso Jesús Para escribir otra característica usamos la coma ¿Sí? Se parece a lo que sería un arreglo, pero no es un arreglo Esto es un objeto Y ahorita van a ver por qué, cuál es la ventaja de esto Edad, dos puntos ¿Qué más? Grado Puedo ponerlo con Con comillas simples también Etcétera Da lo mismo si lo ponemos con Con comillas Dobles o simples Es igual Etcétera No Una vez que terminamos de escribir Ya no ponemos coma Lo dejamos así Ahora ¿Qué ocurre? Si yo quisiera acceder a alguna característica Vamos a decir Console Lock Student ¿Qué pasa si yo le mando un cero? ¿Sí? Si fuera como un arreglo sería cero, uno, dos ¿Verdad? Vamos a ver Indefinido Indefinido No existe No me da error Por el hoisting Vaya Pero Tampoco Me dice que eso exista ¿Por qué? Porque esto no es un arreglo Es un Es un objeto ¿Cómo accedo a un objeto? Voy a hacerlo de la siguiente manera Pongo llavecitas Y digo Comillas Y a lo que quiero acceder En este caso Name Vamos a ver Jesús Ahí está Pero Esta es una manera ¿No? Pero Yo prefiero Una más Limpia Por decirlo de alguna manera Que es para Lo que existe en los objetos Que sería Student Punto Y el nombre De la característica Name En este caso Es más práctico Es más directo Que escribir el corchete Y escribir el nombre De la etiqueta O sea Eso es un Un rollo Completo ¿No? Este donde Me serviría Hacerlo así Siempre y cuando Cuando esté usando Un XLS O un CCB ¿Sí? Útil Útil Cuando estás Buscando Una característica Desde un Un XLS O CCB Etcétera Es cuando es útil ¿Por qué? Porque tú te traes El nombre De la columna De tu documento Y vas y lo metes Aquí Puedes tener Una variable ¿No? Puedes decir Podrías tenerlo De esta manera Cons Col Columna Va a ser igual a Le voy a decir Name Aquí simplemente Diría Col Voy a apagar Esto Y va a ser Exactamente lo mismo Jesús ¿Sí? Ahí sería útil Ahí sí que sería útil Entonces tú puedes Buscarlo de esa manera ¿Sí? Este es útil Para buscar Si lo quieres Representar O ligar A un documento O algo Alguna tabla Física Que tengas Y este Es útil Pues para Subtraer La información Directamente ¿No? Algo que no tiene Relación En sí Con Con alguna tabla O algo Ahora Así como Yo hice esto Podré tener Arreglos De De objetos ¿Sí? Sí puedo Puedo decir Cons Students Corchetes Y aquí puedo escribir Llaves Name Jesús Age 28 Coma Grade Master O maestría Más fácil Coma Y puedo escribir Todo lo que yo quiera Aquí ¿No? Eduardo Hoy perdónenme Si ve esto Eduardo No me acuerdo Más regañar Doctor Luis Entonces estoy poniendo Nombres al azar ¿No? No 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 Miguel Etcétera Tengo nombres Aquí al azar Si yo imprimo esto Console.log Students Con S ¿Y qué va a ocurrir? Tengo un arreglo De objetos ¿Ven que ya trae Todas las características Dentro? Y lo trae Todo Etiquetadito ¿No? Todo empaquetado Como debe de ser Ahora Eh Puedo mandarle Un student 1 Un student 2 ¿Sí? A lo mejor Este es el 1 2 Y 3 3 Miguel 34 30 Puse el número Con Con apóstrofe No me di cuenta Bueno Aquí puede decir Cons Students Va a ser igual a Nuevamente Y vamos a llenarlo ¿No? Puedo decir Student 1 Student 2 Student 3 Y de la misma manera Me dice Student is not defined Oh Es Es por este El nombre Le pongo 1 Y nuevamente Hace lo mismo Eh Podría mezclar Esto Con esto Que está aquí También se puede Recuerden Javascript Es tipo Ani Y pues No importa Realmente Como lo envíes Yo puedo meter Todo tipo De objetos Tengo este Está escrito Mal Esto Maestría 28 Voy a comentar Esto Que está Aquí Y Igual Funciona Que más Puedo meter Objetos Que no sean Iguales O sea Que les falte Algún Alguna Característico Que tenga Una extra Eh Si Puedo eliminar Por ejemplo Esto Y el primero Solo va a tener Dos características Y el resto No Va a tener Todas completitas ¿No? Que va a pasar Este tiene Dos Este tiene Tres Y tres Aquí está Ya no me dice Leng Ni nada Aquí adentro De los objetos No dice Prototipo Objeto Y trae sus Características Hasta afuera Dice que es un Leng Tres Y que Tiene todo Un array ¿No? ¿Por qué? Porque es un arreglo De objetos Etcétera Puedo hacerlo De esa manera Puedo meter Un array De objetos Aquí adentro Y adentro De un array Que ya era Un array De objetos Y guardar Un array Que tiene Números Letras Y todo tipo De cosas Si Todo se puede O sea Javascript Es solo Tu herramienta Tu vas a diseñar Como tu quieras Tu información Como vas A tratar La información Aquí nos podemos Tomar Horas Y horas Y horas Construyendo Pues un conjunto De datos Súper complejo Y Súper específico ¿No? Esto es buenísimo Si tú estás haciendo Como una investigación Y quieres representar Tus datos En gráficas O cosas así Con javascript Es súper fácil Te bajas un framework De javascript O usando el note Con charts Directamente Jalas Tu 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 json Básicamente Tu conjunto De datos En json Y lo mapeas Inmediatamente ¿No? Es maravilloso Entonces Esperemos que el contenido Este siendo lo más explicativo Y práctico posible Recuerden Arreglos Son una cosa Objetos Son otras En este caso Json Es otra cosa Ambos son objetos La diferencia Es que json Me permite Etiquetar Las características De algo ¿No? Los arreglos No Solamente son 0, 1, 2 Eso no me dice nada Esos son solo Es solo Datos Pero que no Forman Información Vaya Los json No Ahí si que puedo darles Puedo etiquetar Esos datos Para saber Que son Y ya de ahí Pues voy dándole forma ¿No? Ah bueno Este es un estudiante Y tiene estas características Y stickas ¿No?